¿Qué es el Departamento de Terapia Ocupacional de Vallesol? Los departamentos de terapia ocupacional de Vallesol hemos tenido que adaptarnos a estas circunstancias tan inusualmente vividas por todos nosotros. De esta manera se hace necesario dar respuesta y afrontar los problemas que van surgiendo de esta situación de confinamiento e intentar minimizar el impacto negativo que pueda ocasionar en nuestro bienestar psicológico, emocional, funcional y en el desempeño ocupacional de las personas mayores. Y comprometidos con un modelo de atención centrado en la persona, el cual se rige por unos valores donde la persona, independientemente de la edad, el grado de discapacidad o enfermedad, se la reconoce como un ser único valorado en su singularidad, donde se respetan su modo de vida, sus decisiones y sus valores. Atendiendo a todo ello, dentro de la terapia ocupacional actuamos en tres ámbitos muy importantes. A nivel físico y funcional, fomentando la autonomía personal y los hábitos de autocuidado, pero siempre incidiendo en las recomendaciones de higiene que nos hace el actual protocolo que hace frente al COVID-19. Pues por ejemplo, evitar toser en las manos, toser en el codo, lavarse mucho las manos, evitar el contacto físico con otras personas y demás medidas que recomiendo. También resaltar que mantenemos la movilidad y la actividad física, ya que queremos evitar la pérdida de capacidades que a estas edades es muy frecuente. Lo hacemos siempre de forma controlada y manteniendo las distancias, como ya se ha dicho anteriormente. Y se puede hacer de dos formas, individualmente, mediante paseos o grupalmente, mediante la gerontogimnasia. A partir de ejercicios de estiramiento, ejercicios de fuerza y resistencia de miembro superior, inferior, tronco y cuello o a partir de movilizaciones activo-pasivas. Además, también destacar que seguimos aconsejando productos de apoyo para mejorar el desempeño funcional de sus AVDs. A nivel cognitivo, diseñamos actividades destinadas a potenciar o mantener las capacidades cognitivas de la persona mayor de forma individualizada y acorde con sus capacidades. También trabajamos las áreas de atención, memoria, funciones ejecutivas, paraxias, cálculo y lenguaje. Así como mantenemos la mente activa con actividades dotadas de un significado o un para qué o un sentido que favorezca la motivación para que ellos lo realicen. A nivel emocional, facilitamos el mantenimiento del vínculo afectivo familiar mediante el uso de las nuevas tecnologías como pueden ser las videollamadas o los mensajes por email y así evitamos sentimientos de soledad en nuestros mayores. También se valoran los sentimientos y las emociones derivados del aislamiento, facilitando la expresión de aquellos que sean negativos. Y así, basándonos en la historia de vida de cada persona, podemos hacer hincapié en aquellos momentos importantes de su vida que han ido superando con éxito. Desde nuestro departamento también ayudamos a mantener la salud emocional y un equilibrio ocupacional, reconectando a los residentes con ocupaciones significativas y así ayudando a mejorar su nivel de confianza y su nivel de autoestima. También se utiliza el sentido del humor y otras técnicas de distracción para enfrentarnos a la ansiedad y a la incertidumbre generada por la crisis del COVID-19. Gracias.